Ha sido la conferencia de prensa del gobierno provincial ayer, conferencia de prensa que se dio puntualmente a las 7 de la tarde en donde se dieron a conocer detalles de cómo Mendoza acata el decreto de necesidad de urgencia de la Nación. Y termina siendo toda una cuestión de mirada, ¿no? De cómo cada cual interpreta este decreto. Claro, porque desde el gobierno de la provincia lo que hacen es imponer menos restricciones en los departamentos que tienen un alto riesgo epidemiológico, pero al mismo tiempo lo extienden para toda la provincia. Claro. Hay como una especie de negociación ahí. Es cierto. Desconozco si se habló con la Nación, si no se habló con la Nación, pero fíjate que en la mañana temprano de ayer Horacio Rodríguez Larreta también había encontrado algunos resquicios como para implementar y adecuar la norma a las particularidades de cada sector. Es verdad que no es lo mismo provincia, capital, capital federal, ¿no? que la provincia de Mendoza o que San Juan o que alguna provincia del sur. Claro. Tenemos realidades distintas. Por eso el gobernador de la provincia arranca la conferencia diciendo nosotros tenemos que interpretar la norma de esta forma entendiendo cómo nos movemos en la provincia. Lo que decíamos ayer, por ejemplo, no se puede aplicar una restricción en un departamento del Gran Mendoza cuando todos sabemos que en el Gran Mendoza nos movemos todos por todos lados. Quizás por región sí, pero definitivamente no va a pasar. Para no confundir, no va a pasar. Tal cual. Pensé en un momento que iba a ser para el Gran Mendoza y para la zona este, abarcando los departamentos de alto riesgo. Pero no, va a regir en todo el territorio provincial. Efectivamente. No cambia tanto, ¿no? Acata bastante lo que dice la Nación y en algunos, pero que no son menores. Sí. No son menores. Hay un sector muy perjudicado que en un ratito lo vamos a mencionar. Y ya lo decíamos el día de ayer, porque el decreto nacional es clarísimo respecto a la suspensión. ¿Te acordás que pensábamos que quizás existía la posibilidad de que siguieran con las fiestas durante el día? Ahora, se suspenden directamente. Eso sí estaba permitido por el gobierno de la provincia. Exactamente. Pero desde anoche ya no están permitidos y es el sector claramente más golpeado de todos. Ponemos la información en pantalla. Dale, ¿cómo no? Lo que vamos a hacer es resumir de la forma más clara posible que fue lo que anunció ayer el gobernador de la provincia. Lo primero, ya lo decíamos, aplicarán a todo Mendoza. Alerta sanitaria. A ver, desde la Nación decían que se va a aplicar desde las 0 y hasta las 6 de la mañana. En Mendoza se va a mantener la misma alerta sanitaria que se comunicó el lunes de esta semana. Por lo tanto, arranca desde las 0.30 y va a ser hasta las 5.30 de la mañana. Tan simple y claro como esto, ¿no? Que es más fácil controlar de esta manera las fiestas clandestinas, porque se supone que nadie puede estar fuera. Tal cual. Ese es el argumento central para aplicar la alerta sanitaria. Y además hay un pedido a los mendocinos para que cambien sus hábitos. Vamos a tener que salir más temprano a todos los lugares. Si queremos salir a un bar, a un restaurante, nos vamos a tener que acostumbrar a lo que ya nos habíamos acostumbrado el año pasado. Los aforos se mantienen como están. ¿A qué hace referencia esto? Bueno, a la cantidad de gente que puede estar dentro, por ejemplo, de un bar o de un restaurante. ¿Qué es de cuánto ahora? Actualmente es del 50%. Eso ya estaba establecido con el decreto provincial. Ya estaba. Pero en el decreto... ¿Por qué hacen hincapié en esto? Porque en el decreto nacional, y este también es un cambio, dice que el aforo tiene que ser de no más del 30%. No más del 30%. Es decir que reducía bastante el aforo en estos lugares. ¿Qué es lo que van a hacer desde la provincia? Mantenerlo tal cual está. Que ya lo habían bajado. Ya lo habían bajado. Digamos, en inicio de la semana, cuando se da... O fue la semana pasada, ya me perdí. El decreto provincial. El lunes, cuando se da el decreto provincial, ya bajaba el número, ¿no? Sí, bajaba. Después de la reunión con los intendentes, de 70 a 50. Exactamente. Ahora lo van a sostener en 50 porque nació en pedida el 30. Tal cual. Así es. Así que te vas a encontrar con un panorama muy parecido en cuanto a bares y restaurantes. Tal cual. Respecto a lo que se había vivido esta semana. Y este es el gran cambio, me parece, y el gran sector perjudicado. Hablamos de aquellos que se dedican a realizar fiestas. Claro. Y que habían vuelto últimamente. Sí, sí, sí. De hecho, creo que todos tenemos un conocido que en los últimos días estaba planificando su fiesta de casamiento, cumpleaños de 15, lo que fuere, porque durante todo el año pasado quedaron suspendidas. Lo que hicieron esos organizadores fue tirarla para este año. Claro. Muchas se realizaron durante el verano, en el mejor momento de la pandemia. Y ahora, al verse complicado, lo van a tener que suspender. Sí. Recordemos que estaban habilitadas hasta 250 personas. Al aire libre. Al aire libre. O también a puertas cerradas. Bueno, se había bajado un poquito a puertas cerradas. Pero bueno, ahora la novedad, para no confundir, es que están suspendidas. Están suspendidas. Si vos tenías previsto un evento para este fin de semana, te lo suspendieron. No se hace. De esas características, ¿no? Exactamente. De 250 personas. Podés hacerlo hasta con 20. Pasemos a la otra información. Pero bueno, uno dice qué rentabilidad tiene, ¿no? Tal cual. Y claro, además pasar de 250 a 20 personas. No, no es una diferencia, es malo. Tal cual. Reuniones sociales. Hasta 10 personas en casas particulares. Si te querés juntar con tu familia, Tanito, fíjate que sean 10 y nada más. Si podés evitarlo, muchísimo mejor. Y hasta 20 personas al aire libre. Claro. Eso es lo que dicen desde el gobierno de la provincia. Insisto, todavía no encuentro el decreto provincial. Aquí me apoyo en voz directamente. Competencias o eventos deportivos. Lo mismo. Lo mismo. Siguen todos habilitados. Enseguida lo vamos a desarrollar más ampliamente con el detalle diferente de que ya no puede haber público. Tal cual. Es un daño, ¿eh? Pero es lo que hay para que sigan. Enseguida les voy a contar por qué. Pero yo entiendo que en muchos les va a causar un daño profundo. De hecho, ya se suspendieron varias ligas. Enseguida les voy a contar. Dicen, ya está. Esto es a colación de aquellas imágenes que mostrábamos en este mismo programa en algún momento sobre lo que se vivía en canchas el fin de semana. ¿Vos sabés que no? ¿Vos sabés que no? Esto, Agustina, tiene que ver con lo del decreto nacional. Que si lo prohibís para 250 personas en una fiesta, por lógica, no pueden ir más a la cancha. Claro. Porque estaban habilitados, pese a lo que se vivió. ¿Recuerés que el decreto provincial los seguía habilitando a tener 250 personas? Y que fueron algunas asociaciones como la Amebal, con la cual hablamos, y ayer el rugby, las que de manera unilateral habían tomado la determinación de cerrar las puertas. Decían, no podemos controlarlo. ¿Te acuerdas que hablamos con el presidente de la Amebal? Sí, tal cual. ¿Por qué? Porque estaban permitidos. Bueno, ahora ya no está permitido, pero enseguida me voy a meter un poquito más en ese tema para que terminemos de entenderlos entre todos. Perfecto. Pero es eso básicamente, nos siguen todos los deportes, pueden seguir practicándolo sin público. Sin público. Casinos. Este es un gran cambio respecto a lo que se establece a nivel nacional, porque en el decreto nacional está clarísimo que se suspende la actividad de casino. Y es que si uno se pone a pensar en una cuestión epidemiológica, vos decís, el casino es un lugar, la verdad que no tienen las condiciones, las mejores condiciones. Está cerrado, te pasas muchas horas adentro. Te pasas muchas horas. En algunos lugares se permite el humo del cigarrillo, que en algún momento decían es contraproducente. Claro, claro. Pero bueno, también hay que recaudar, ¿no? Sí. La provincia viene con las cuentas al rojo y evidentemente esto tiene más una mirada recaudatoria que una mirada epidemiológica. Sin dudas. Además recordemos que el dinero que se obtiene de los casinos en general están destinados a programas de salud, que es lo que estamos cuidando en este momento. Con lo cual desde la provincia también están mirando o están pensando en términos recaudatorios. Abiertos hasta las 0.30. A ver, a las 0.30 ya debería estar todo el mundo yéndose a su casa, porque coincide con la alerta sanitaria. O antes. ¿Querés que te cuente algo, Agustina? Yo anoche fui a jugar a la pelota con mis amigos y generalmente jugamos a las 10 de la noche. Lo cuento porque me llamó la atención el cumplimiento y la verdad lo celebro. Fuimos a jugar, siempre jugamos cerca de las 10 de la noche, terminamos a ir cerca de las 11 y cuarto, 11 y 20 y nos arribamos a comer. A donde habitualmente comemos, en un espacio abierto afuera, nos dijeron no, ya está cerrado. Nosotros decíamos, bueno, pero si es hasta las 2 y media. Sí, pero a las 2 y media ya no tiene que quedar nadie. Claro. O sea, ya está cerrado. Y de ahí cuando me vine en el camino paramos en dos o tres bares chiquitos como para comer algo y nos dijeron que no. Siempre adentro de horario permitido. Claro, claro. Pero nos dijeron que no porque, ¿y está bien? Dicen no, a las 2 y media ya no tiene que quedar nadie. Entonces, no podemos esperar hasta las 2 y media. Sin dudas, en el caso de los restaurantes están dependiendo directamente del horario de cierre de la cocina. Claro. Porque además vos después tenés que pensar que los que trabajan en ese restaurante, bueno, se tienen que volver a su casa. Claro. No te podés extender mucho más de la hora. Exactamente. Así que, bueno, me llamó la atención, pero en buena hora. Digo, el cumplimiento, más allá de que evidentemente los perjudica. Tal cual. Pero bueno, está bien. Bueno, así que es probable que en los casinos, si estás en la noche, antes del horario en que empiece a regir la alerta sanitaria, te vayan diciendo, señor, señora, retírese a su casa. A la media de ahorita antes, por lo menos, para desalojar el lugar. Importante. Las medidas durarán los próximos días, pero podrían cambiar. Lo dijo en al menos dos oportunidades el gobernador. Lo ha dicho siempre igual, ¿no? Sí, on, off. Abrir, cerrar. De acuerdo a la situación epidemiológica de la provincia, vamos a ver si se mantienen o no estas medidas. Yo lo noté preocupado a Suárez. Pero es que no es para menos. No es para menos. ¿Cómo no va a estar preocupado? Fíjate estas dos frases. El sistema sanitario empieza a estresarse de nuevo. Esta segunda ola será peor. ¿Y sí? Me parece que es contundente. Esta segunda ola que ya arrancó en nuestro país y naturalmente en la provincia, ayer casi nuevamente mil casos en la provincia, va a ser peor. Y ya se está viendo con lo que te dicen, cómo está la situación de las camas de terapia intensiva, sobre todo en las áreas COVID. Sobre eso habló la ministra Nadal, 33% de positividad, 70% de ocupación de camas críticas. La semana pasada, el viernes, es decir, hace exactamente una semana, el dato era que la ocupación de camas críticas en promedio en toda la provincia era del 64%. Fíjate cómo aumentó de una semana para la otra, porque ya Nadal está anticipando que estamos en el 70%. Pero es bastante lógico. Vas allá de la preocupación del gobernador, es lógico tener tan elevado número, porque estamos todos en la calle, con el virus ya circulando desde el año pasado, no pasó porque estábamos todos guardados. Claramente, los chicos en la casa, sin ir a la escuela, ahora estamos todos andando. Tal cual. Ojalá tenga un efecto positivo esto de las restricciones nocturnas, lo de las fiestas con ya 250 personas, que permitan ir hacia algo mejor, aunque yo realmente lo dudo.